Cuéntanos del grupo de motociclistas, güey. ¿Cómo se llama? Calaveras del Mosillo. Calaveras del Mosillo. Ahí andan haciendo de madre por todo el Mosillo, ¿no? Por todo lado. No mames, otro día estaban en el Bukibishi. Véjame, güey, es que están aquí los motociclistas haciendo su calavera, güey. No mames. Y hay unas motos que sí hacen mucho ruido. Ah, también está el panche, ¿no? Sí. Pállate, güey, estamos platicando, güey. Patinadas. ¿Tú no eres así? ¿Tú no eres escandaloso? No, mi moto no hace ruido, no es escandalosa. Sí, pime. Silenciosa. Pues está mejor, ¿no? O bueno, no sé, ya depende. Esa moto tengo que seis años que la compré. Ya compré la moto y ya fue donde me metí al club porque... Pues me daba vergüenza irme a las motos chicas antes. Ok. Y pues no, ya que tenga una gran... Ese era mi sueño, pues, tener una moto grande. Y ya conseguí una moto grande y no, pues... Y la agarré con Sidecar, pues... Porque batallé... Batallo mucho para que no haga modificaciones, pues. Uh-huh.